El Ministerio de Hacienda no le ha transferido los recursos para el funcionamiento del segundo semestre al Senado de la República, aspecto que tiene a la corporación en una delicada situación financiera que obstruye su desempeño. Esto conllevó a que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, en un contundente pero respetuoso mensaje, solicitara a la cartera de Hacienda ponerse al día con los giros correspondientes. Yo les pido en el Ministerio de Hacienda que no nos traten, que no nos traten seguramente como una entidad del gobierno, sino como una rama independiente del poder público que hoy está paralizada por falta de recursos. La falta de recursos, según el presidente del Senado, están afectando sobre todo a los medios de comunicación del Poder Legislativo, como el Canal del Congreso, el Noticiero del Senado, y señaló también que más de 130 proyectos tampoco han podido ser publicados en la Gaceta del Congreso. Los recursos para el Noticiero del Senado y el Canal del Congreso alcanzan hasta el 30 de este mes. Levantamos la voz para decirle que no puede ser que una parte importante del Poder Legislativo se encuentre paralizado porque en el Ministerio de Hacienda no nos giran los recursos a los que tenemos derecho. El presidente del Senado dijo que la Dirección General Administrativa y las Comisiones Permanentes Constitucionales también están semi-paralizadas y sostuvo que durante toda su vida política es la primera vez que ve pasar una situación de esta naturaleza.